Carlitos por favor escoge el pan, agarra el pan de ahí Voy a agarrar el pan, este, este Pero que no, con las pinzas Este, ay con las pinzas, si, si, si Este, este, este No lo vayas a tirar, eh No lo tiro, este, este y aquí, eh Ay no Ahorita lo levanto, ay, ay, ay Mejor no lo llevamos